El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que Taiwán tiene mucho que ofrecer al mundo después de que Honduras se convirtiera en la última nación en romper lazos con Taipei y reconocer a Pekín. Al respaldar las bondades de Taiwán, Blinken puso de ejemplo las instituciones internacionales donde personas con gran talento tienen mucha experiencia y conocimientos, según declaró a la prensa. A su vez señaló, los países tienen que decidir por sí mismos si quieren beneficiarse de eso y cómo. ¡Por fin! ¿De qué lado está Blinken? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Una clara muestra de despecho fue provocada en el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca luego del portazo que le dio Honduras a Taiwán, anunciando que restablece sus relaciones con China. La expresión de respaldo a Taipei fue realzando lo mucho que tiene que ofrecer. En ese sentido, Blinken vendió la experiencia y conocimiento internacional de los taiwaneses. La estrategia de aislar a China para que desista de reclamar la pertenencia sobre Taiwán chocó esta semana con el anuncio de la diplomacia de Honduras de que buscará establecer relaciones con China. Según las fuentes, esa decisión fue tomada después de que Taipei se negara a aumentar la ayuda financiera al país centroamericano. Ahora desconcierta la ambigüedad que demuestra el secretario de Estado de la Casa Blanca porque del mismo modo que ofreció en nombre de Washington su apoyo al pueblo de Taiwán también defiende su propia política de una China de reconocer solo a Pekín. Y no se puede estar con Dios y con el diablo. Por una parte, Blinken dice que los países tienen que tomar sus propias decisiones soberanas sobre su política exterior, pero por otra, mete la cuchara arengando a favor de Taiwán. De acuerdo a las fuentes, aunque la Casa Blanca cambió el reconocimiento diplomático a Pekín en 1979, se mantiene como el principal aliado de Taiwán. La potencia occidental sigue una política ambigua de reconocer las reivindicaciones de Pekín sobre la isla, lo que no supone aceptar su soberanía sobre ella. Se dice, por otra parte, que Taiwán se autodenomina oficialmente República de China, un legado de los nacionalistas de Yang Keinsek, que se establecieron en la isla después de perder en 1949 ante los comunistas de Mao Zedong. Reflejan los analistas del tema que desde entonces la isla se ha gobernado de forma autónoma, pero Pekín la considera parte de su territorio y promete retomarla un día, incluso por la fuerza si fuera necesario. Taiwán mantiene una política similar y rompe lazos con los países que reconocen a las autoridades comunistas. Sin embargo, la isla de Taiwán, de alrededor de 36.000 metros cuadrados y unos 23 millones de habitantes, sabe que si el gigante asiático con su gran superioridad bélica se lo propone, con poco esfuerzo ocupará la isla. ¿Por qué la Casa Blanca está tan conmocionada? Porque Honduras se le dio la espalda a Taiwán para reestablecer lazos con China. ¿Qué tiene Taiwán, siendo tan chica, que la hace tan importante para la potencia occidental? El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, recordó que hay 171 países del mundo que tienen relaciones con China continental y solo 14 reconocen a Taiwán, entre ellos Paraguay, Haití y otras siete pequeñas naciones isleñas del Caribe y del Pacífico. Lo primero y principal que hay que decir es que Taiwán es un territorio estratégico. Por el estrecho que les separa del continente, pasa todo el tráfico marítimo de Asia. Esto obviamente favorece al poderío de China, algo que no pasa inadvertido para Occidente. Como si esto fuera poco, Taiwán es líder mundial en fabricación de semiconductores. Los chips, de los que depende la industria mundial, además posee el PIB per cápita entre los 32 mejores a nivel mundial. Es por este motivo, según analistas, que Taiwán es tan importante para la Casa Blanca. La contención de China, el abastecimiento de microchips y la estabilidad de la región son prioridades de la Agenda Exterior de Washington. Cabe recordar la controvertida visita que hiciera a Taiwán Nancy Pelosi, portavoz de la Cámara de Representantes, quien llegó allí, enarbolando la bandera de la democracia. Sin embargo, los medios ponen de relieve que la isla del Pacífico es la primera línea de defensa en la pugna con China por la hegemonía global. También está más que claro que la isla de Taiwán es un territorio de alto valor geoestratégico con respecto al mar de la China Meridional para el futuro de Washington, que mira con recelo el reciente expansionismo comercial y rearme militar chino. Y no hay que olvidar que fue Barack Obama quien, en 2012, consciente del peso geopolítico de la región del Indo-Pacífico, dio un giro a la política exterior para contrarrestar la influencia de Pekín, que es, en definitiva, el principal adversario comercial de Washington en la actualidad. De ahí que Blinken se deprime tanto cuando se entera que un nuevo país, en este caso Honduras, rompe con Taipei y escoge a Pekín, lo cual redunda en mayor prestigio internacional para el gigante asiático y menor, obviamente, para la isla. Esta ruptura de los hondureños con Taiwán juega en contra de la estrategia que había atrasado Obama en su mandato presidencial dirigida a estrechar vínculos diplomáticos y comerciales y reforzar alianzas militares con los principales ejércitos de los alrededores de China. Según expertos en el tema, esa línea estratégica de Occidente ha supuesto un aumento en la venta de artefactos bélicos en los mandatos de Obama y Trump, lo cual marcó un nuevo récord durante su gobierno. A todo esto se suma que la administración Biden, con el conflicto en Ucrania como telón de fondo, ha llegado a afirmar que estaría dispuesta a defender la isla de una agresión china, lo cual entraña una seria amenaza para el mundo. Se dice incluso que el apoyo a Taiwán es ampliamente compartido en Washington como uno de los pocos puntos de consenso entre demócratas y republicanos. Tanto unos como otros ven a Taiwán como un muro de contención de China. Solo basta comprobar que está a 120 kilómetros de la costa continental del gigante asiático y limita su salida al Pacífico. Taiwán forma la primera cadena de islas como Japón, Corea del Sur y Filipinas, todos aliados de Washington. Taiwán es crucial para la política exterior de la Casa Blanca, empeñada en cercar a China y romper de algún modo la franja y ruta de la seda que lleva proyectos de financiación por diversas partes del mundo, entre ellos América Latina y, por supuesto, Honduras. El pedido de la presidenta hondureña Xiomara Castro de recomponer las relaciones con China, dejando a Taipei de lado, que se negó a aumentar la ayuda financiera al país, angustia a Blinken porque el sí de Honduras es más poderío para el gigante asiático, que ya está en América Latina con proyectos para ayudar a los pueblos y no considerándola como Patio Trasero. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande